Gracias, señora presidenta. Señor ministro Montoro, hemos venido conociendo en las últimas semanas, en los últimos días, diferentes rumores y declaraciones contradictorias, así que aprovechando que se estrena en el control parlamentario esta legislatura que nos ha costado en esta Cámara, me gustaría preguntarle si es verdad que el Gobierno plantea la reducción del techo de gasto por importe de 3.000 millones, de al menos 3.000 millones de euros. Gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Lejón, también me parece efectivamente muy útil, muy apropiada la pregunta que me formula y es sencilla de responder, aunque siempre esto de las cifras ya sabe que no es fácil en términos parlamentarios. Pero, verá, en relación con el crédito inicial del presupuesto de 2016, el Gobierno aprobó la no disponibilidad de 2.000 millones de euros en este ejercicio 2016. Por tanto, 2.000 millones que no gastamos, que ahorramos. Después decidimos cerrar ese presupuesto a mitad de año, con lo cual ahorramos otros 1.000 millones más. Y junto al ahorro procedente de los intereses de la deuda pública, que afortunadamente estamos consiguiendo en nuestro país, ya suman 5.000 millones más. Por tanto, el crédito inicial del presupuesto 2016 hemos ahorrado sin reducir prestaciones sociales, sin afectar al gasto social, 5.000 millones. Por tanto, ese 5.000 millones menos debe ser el punto de partida para hacer el límite de gasto del Estado en este ejercicio nuevo que empezamos, porque lo hemos ahorrado y necesitamos seguir ahorrándolo cara al futuro para cumplir ese objetivo de déficit. Señor Errejón, también mostrarle la mejor disposición para que podamos hablarlo en términos también de negociación con su grupo político sobre el proyecto de presupuestos para el año próximo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Errejón. Gracias por la explicación, señor ministro. Me surge entonces una segunda pregunta, que es cuál es el objetivo de su política fiscal, si es que hay algún objetivo. Le hemos visto durante los últimos cinco años regular y desregular, enmendar sus propias chapuzas, dar pasos y después deshacerlos. Lo hemos visto con el impuesto de sociedades, convertido en un queso gruyer para que las grandes empresas de nuestro país paguen mucho menos o no paguen, al revés que hacen sus socios europeos. Estamos, como usted sabe, siete puntos por debajo de la media de recaudación fiscal de los países de nuestro entorno. Y le vemos ahora corregir la propia reforma que usted hizo. Lo hemos visto con la amnistía fiscal, que avergonzó a todos los españoles, haciendo que algunos de quienes no habían contribuido con el esfuerzo nacional cotizaran al 3%, cuando una barra de pan cotiza al 4%, y, aun así, ustedes recaudaron la mitad de sus propias previsiones. Lo hemos visto, en fin, con sus cuentas de la lechera, con unas cuentas presupuestarias diseñadas para llegar a las elecciones con una cara limpia, que incluso las autoridades europeas le han dicho que no eran verdad, que ustedes falsearon las cuentas o las hicieron mal y que les están esperando para los más de 5.500 millones de euros que ustedes le prometieron en recortes. Mi pregunta, por tanto, como le digo, es si hay algún objetivo en su política fiscal, más allá de un juego permanente con los números, que tiene que ver con ir enmendando sus propias chapuzas, que tiene que ver con una fuga con respecto a sus propios pufos. Una advertencia o una recomendación parlamentaria, si me lo permite, y una aseveración. La recomendación parlamentaria es que trate mejor a sus socios de investidura, porque corrigiéndoles continuamente les dejan una permanente mala posición y así le van a durar muy poquito. Y la aseveración es que las cosas se pueden hacer de otra forma. La propia AIREF ha dicho de manera muy clara que los recortes impiden el crecimiento. Incluso la OCDE ha dicho que los recortes van contra el crecimiento. Ustedes hablan de un techo de gasto, nosotros le queremos hablar de un suelo de ingresos. Inviertan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón. Señor Errejón, muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Errejón, por las recomendaciones sobre cómo tratar a socios en el Parlamento. Muchas gracias. También trasladarle que si ustedes mantuvieran la palabra dada, cada vez que se negocia, se adquiriría más seriedad y más rigor las propias negociaciones políticas que se hagan a través de las relaciones con el Gobierno. Me refiero también en el ámbito municipal, me refiero en todos los ámbitos. Pero no son los miembros de Podemos los que mejor se caracterizan a la hora de mantener su palabra. Y, por tanto, eso es lo que le quería decir también. Y la política fiscal sirve para dos cosas. Para financiar correctamente los servicios públicos y para promover la creación de empleo en España. Eso es lo que estamos consiguiendo con esta política fiscal. Que tengamos servicios públicos a nivel de país desarrollado, como afortunadamente es España, y que cada vez más españoles tengan más oportunidades de trabajo. Muchas gracias, señor ministro.